La fuerza y la belleza de tu juventud No te preocupes por el futuro O preocúpate pero sabiendo que hacerlo es tan efectivo como intentar resolver una ecuación de álgebra masticando chicle Es probable que los problemas más serios que te surjan en la vida sean cosas que ni se te pasaron por la cabeza De esas que te sorprenden un martes cualquiera a las 4 de la tarde Todos los días haz algo que te dé miedo Canta No juegues con los corazones de los demás No aguantes que la gente juegue con el tuyo Cepíllate los dientes No pierdas el tiempo sintiendo celos Unas veces irás ganando y otras perdiendo La carrera es larga Y al final solo compites contra ti mismo Recuerda los elogios que recibas Olvida los insultos Y si lo consigues Dime cómo Conserva las viejas cartas de amor Tira los recibos viejos del banco Yérguete No te sientas culpable si no sabes qué quieres hacer en la vida Las personas más interesantes que conozco no sabían lo que querían hacer con su vida a los 22 años Algunas de las personas más interesantes que conozco tampoco lo saben a los 40 Toma mucho calcio Trata bien a tus rodillas Las echarás de menos cuando te fallen Quizá te cases Quizá no Quizá tengas hijos Quizá no Quizá te divorcies a los 40 Quizá bailes el rock cuando celebres las bodas de platino Hagas lo que hagas No te congratules demasiado Ni tampoco te censures Siempre has optado por una cosa u otra Como el resto del mundo Disfruta de tu cuerpo Úsalo de todas las maneras que puedas No le tengas miedo Ni te preocupe qué piensan los demás de él Es el mejor instrumento que tendrás jamás Baila Aunque no tengas dónde hacerlo más que en el salón de tu casa Lee las instrucciones aunque no las sigas No leas revistas de belleza Solo harán que te sientas feo Conoce a tus padres Nunca sabes cuándo se irán para siempre Sé bueno con tus hermanos Son el mejor vínculo con tu pasado Y los que probablemente seguirán contigo en el futuro Entiende que los amigos vienen y se van Pero que hay unos pocos escogidos que debes conservar Esfuérzate en no desvincularte de ciertos lugares y costumbres Porque cuanto más mayor te hagas Más necesitarás a las personas que conociste cuando eras joven Viaja No te hagas demasiadas cosas en el pelo O cuando tengas 40 años parecerá el de alguien de 85 Ten cuidado con los consejos que compras Y ten paciencia con quienes te los vendan Los consejos son una forma de nostalgia Ofrecerlos es una manera de rescatar el pasado del vertedero Sanearlo, pintar las partes feas Y reciclarlo dándoles más valor del que tiene Pero créeme en lo del protector solar ¡Gracias! 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 Gracias.